¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Tú! ¡Escúchame! ¡Para ti! ¡Los sabios! ¡Qué rica cumbia! ¡Ahora sí te agrado! ¡Porque esto no puede parar! ¡Somos los Cienes! ¡Pedazo de arena! ¡Mi corazón te anda buscando! ¿Dónde te has ido? ¡Cariñito mío! ¡Nada ha cambiado amor! ¡Mi corazón te sigue amando! ¡Te encontraré! ¡Y no te dejaré! Yo no sé dónde irás Ni con quién andarás Te extraño cada día más y más ¡Ay! ¡Pedazo de luna! ¡Mi corazón te anda buscando! ¿Dónde te has ido amor? ¡Cariñito mío! ¡Ey! ¡Tú! ¡Baila con los serios! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Ay! ¡En cien! ¡Pedazo! ¡En cien! ¡Pedazo! Pedazo de anila, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Nada ha cambiado amor, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de anila, mi corazón te anda buscando Donde te has ido amor, cariñito mío Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido amor, cariñito mío Y esto va para Bernardo Valdivieso Curiu, cu, 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 cu Mirá Esto es Rosales